Finalmente abren las compuertas y están en carrera Pocantico y Daddy Sweet Tooth en lucha. Los primeros 175 metros Daddy Sweet Tooth, cabeza en la velantera para el segundo Pocantico a dos cuerpos. Lucha en el tercero los ejemplares Frisky Storm y adentro a Dama de Dream. Un cuerpo detrás de esta en el quinto lugar está Solid Way. Pocantico en los 700 pasa por medio cuerpo, ataca la parte de afuera en el segundo Frisky Storm a cuerpo y medio a Dama Dream para el tercero. En los 500 metros finales lucha fuerte Frisky Storm a la parte de afuera, Pocantico a la parte de adentro. Cuando entran en la recta final Pocantico el pescuezo en la velantera. Frisky Storm ataca y más afuera lo hace a Dama Dream. Aquí en los 100 metros finales, Pocantico domina por medio a Dama Dream. Viene con fuerza, se defiende, Pocantico se mantuvo por el pescuezo. A Dama Dream para el segundo, el tercero de Frisky Storm, cuarto. Quedó Solid Way y el resto atrás con Daddy Sweet Tooth en el último lugar. ¡Much! Pocantico en el último lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Much! ¡Much! ¡Much!